Ojalá que puedas entender Que las cosas nunca son del color que se las ve Que la gente casi en general No le importa si no tiene casa ni donde almorzar Por más que miro, que miro el horizonte No veo a nadie practicar lo que suelen predicar Por más que miro, que miro el horizonte Ojalá que puedas entender Ojalá que puedas comprender Y si cayera fulminado, muerto en el lugar Sin nada a comprecer, sin nada para dar De seguro que la gente pasaría sin mirar Y si cayera derrotado, muerto en el lugar Sin nada a comprecer, sin nada que entregar De seguro que la gente pasaría sin mirar Y pisaría tu cadáver Se limpiarían los pies con tu ingenuidad Y pisaría tu cadáver Se limpiarían los pies con tu moralidad Y ojalá que puedas entender Que las cosas nunca son del color que se las ve Que la gente casi en general No le importa si no tienes casa ni donde almorzar Por más que miro, que miro el horizonte No veo a nadie practicar lo que suelen predicar Por más que miro, que miro el horizonte Ojalá que puedas entender Ojalá que puedas comprender Lo prohibido, lo profano y lo perverso Lo más oscuro, el polvo más intenso Es lo único que me puede sacar a la tumba Lo prohibido, lo profano y lo perverso Lo más oscuro, el polvo más intenso Es lo único que me puede sacar Y se levanta mi cadáver 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 Julio me vino a buscar Y una chela fuimos a tomar Para relajar y conversar Y el mundo arreglar Él no tiene trabajo Y a mí me pagan mal Y escuchamos en la radio Que las cosas van a empeorar El caso está cerrado El negocio está arreglado El discurso grabado Y siempre, siempre suena igual Nadie en quien creer Nadie por quien votar No es para el funeral de la política oficial Voy a la feria a comprar Un poco de ensalada Con un rumpito a la pasada Y aparece sonriente Este payaso disfrazado de gente popular No faltará el tarado Que lo quiera apoyar El caso está cerrado El negocio arreglado El discurso grabado Y siempre, siempre suena igual Nadie en quien creer Nadie por quien votar No es para el funeral de la política oficial Juntos vamos a llevar No es para el funeral de la política oficial El caso está cerrado El negocio arreglado El discurso grabado Y siempre, siempre suena igual Miquiotráfico en el Congreso En la oficina de correo Miciotráfico en el colegio Y en el aeropuerto En el patio de la universidad Con el tío de la furgoneta Al lado de la biblioteca Con la oficina municipal La culpa es De la publicidad Hace que quieras tener más y más La plata no te alcanza La vida es tan cara Y tú también quieres gozar Es alta la demanda La vida es tan cara La compraron barata Y arriesgaron la caña El micromicromicromicromicromicromicromicromicromicromicromicro Tráfico Al lado de la cancha, o en el vacío de la discoteca Ella está loca, ella no quiere nada Ella está rota, y no se siente amada Ella no me necesita, ella no te necesita Es una bestia herida, herida lejos de casa Es un ángel, lleno de rabia Ángel, con las alas quemadas Ella no es linda, tampoco es educada Mierda para los niños que solo quieren tocarla No piensa en su familia, nunca le dieron nada Tuvo que aprender su rita, sola baila en la que nada Eres un ángel, lleno de rabia De noche y de día, desamparada Ángel, lleno de rabia Bailando en tierras que van, con las alas quemadas Bailando sola, bailando en la que nada Ya no se acerquen, ya no le digan nada Bailando sola, bailando en la que nada Ya no te acerques, ya no le pidas nada Ella está loca, ella no quiere nada Ella está rota, y no se siente amada Ella no me necesita, ella no te necesita Alguna vez quería, perdida lejos de casa Tu vida Debajo del puente, viviendo y durmiendo Siempre al lado de la muerte Sé que estás mi padre, sin perro que te ladre Pasta, vas y pegamento, para calmar el hambre El futuro y el presente, te son indiferentes Pequeños sueltos para salvar la mañana Jugando un epichante totalmente borrado Tirando la pelota para cualquier lado Es la prueba cabrona De que la institución no funciona Tu estéril, ayuda social Bajo del puente no va a llegar Tu vida Debajo del puente, viviendo y durmiendo Siempre al lado de la muerte El futuro y el presente, te son indiferentes Pequeños sueltos para salvar la mañana Sin casa, sin padre, sin perro que te ladre Pasta, vas y pegamento, para calmar el hambre Es la prueba cabrona De que la institución no funciona Tu estéril, ayuda social Bajo del puente, no va a llegar Lo agarraron a plena luz el día, comprando poros en la típica movida, todos supimos que se lo llevaron preso, y que algo estudo sucedió en el proceso, lo rebajaron, lo removieron, con su moral se limpiaron el trasero. Apareció, después de un par de días, y ya no era el mismo que tú conocías, algo quebraron, algo rompieron, algo oscuro sucedió en el proceso, algo de lo que nunca se hablaría, está cubierta la inmoralidad del día. Algo quebraron, algo rompieron, algo oscuro sucedió en el proceso. No volvimos a ver brillo en su mirada, toda meada, toda cagada, se convirtió en otra muerte anunciada. Algo oscuro sucedió en el proceso, algo oscuro sucedió en el proceso, algo oscuro sucedió que te hicieron cuando lo estábamos mirando, que te hicieron cuando lo estábamos mirando. El tiempo se detiene, la imagen se congela, es la calma aparente justo antes de la tormenta. Acción y reacción, se acaba la paciencia, de un lado los guardianes del otro, gente descontenta. Gente que es postergada, gente que es anulada, gente que sabe que su voz no es escuchada. Un corte, el molotón, caras del capuchadán, y en dos segundos juego piedras barricadas. Acción y reacción, violencia con violencia, es un lindo momento. Se acaba la paciencia, una nube de gas, un cambio policial, también sin paros para controlar. El tiempo se detiene, la imagen se congela, es la calma aparente justo antes de la tormenta. Paso de blanco y negro, al rojo más intenso, salió del humo negro, el verde más violento. Listos para pegar, listos para aplacar, quieren hacerte razonar, por la fuerza, una nube de gas, un cambio policial. Creen que pueden controlar, con la fuerza, es un lindo momento, para prenderle fuego. Me va a descontrolar, en un lindo momento, para prenderle fuego. Yo soy el perro que te sigue a tu casa, yo soy el perro que te cuida a la espalda. Yo soy el perro que te hace el aguante, ahora, después, y durante. Ando suelto, el zorro libre, de la botillería, la plaza. A las pulgas, garrapatas, yo no soy un perro de raza. Perro sucio, perro vago, perro quinto, sin trabajo. Y me pusieron un bozal, y me quisieron adiestrar. Y me trataron de domesticar. Y renuncié. Yo soy el perro que te sigue a tu casa, yo soy el perro que te cuida a la espalda. Yo soy el perro que te hace el aguante, ahora, después, y durante. Ando suelto, el zorro libre, de la botillería, la plaza. Malas pulgas, garrapatas, yo no soy un perro de raza. Perro sucio, perro vago. Perro quinto, sin trabajo. Perro sucio, perro vago. Perro quinto, sin trabajo. Perro sucio, perro vago. Perro negro, perro extraño. Perro sucio, 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 perro sucio. Perro sucio, perro sucio, perro sucio, perro sucio, perro sucio, perro sucio, perro sucio. Si para amar me tengo que plastificar Si para que me quieran me tengo que reinventar Váyase a la mierda, yo vuelvo a mi rincón Autoestimulación, autoestimulación Responder Cuando te vuelvan a llamar para decirte que hacer En quien confiar, en quien creer Que ruido debes escuchar, que producto debes comprar Como vestir, con quien gozar, a quien tu debes adorar A quien votar, a quien rezar Escucha el ruido que proviene de tu corazón Escucha el ruido que proviene de tu callejón Tú eres el que eliges Eres tu propio Dios El acelerador De tu propio moto Cuando te vengan a buscar Cuando te vuelvan a llamar Mantente siempre alerta Para mandarlos Tú eres el que eliges Eres tu propio Dios El acelerador De tu propio moto Entonces Responder Responder Cuando te vengan a buscar Cuando te vuelvan a llamar Mantente siempre alerta Para mandarlos a Te vas a titular Como una profesional En romper el corazón de quien te quiere de verdad Si te vas a titular Como una profesional Enrancarme las entrañas y tirarme para abajo Y volverme a mi lugar A mi lugar Como un escolar Hoy yo vuelvo a repetir Vuelvo a fracasar Porque no me importa nada Porque a nada yo le doy El valor que tú le das Y yo creo de verdad Que no es tu inseguridad Es que yo no valgo mucho Pero hoy es formal Que tú quieras mucho más De lo que yo te puedo dar Y volveré a ser un fantasma Un paria sin hogar Sin hogar Sin hogar Con mi sangre yo te voy a firmar El documento que te da la libertad El mismo documento que me puede condenar Con mi sangre yo te voy a firmar El documento que te da la libertad El mismo documento que me puede liquidar Una violenta cachetada Me vuelve a mi lugar Y dejo de reír Y dejo de soñar Y vuelvo a mi lugar De hombre sin destino De historia sin final De paria sin hogar Con mi sangre yo te voy a firmar El documento que me puede condenar El mismo documento que me puede condenar Con mi sangre yo te voy a firmar El documento que te da la libertad El mismo documento que me puede liquidar El mismo documento que me puede condenar El mismo documento que me puede condenar ¿Quién está a cargo de velar y de cuidar? La trama técnica, política y ambiental ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? En la laguna hay cuerpos de pájaros muertos ¡Me voy a negro! Y las películas se apalmentan enfermos Con el humo no veo ni los cerros Voy a nadar entre los pájaros muertos ¡Me voy a negro! Ya no me voy a ver tan sano Lluvia de invierno que me moja en el verano De alguna forma vas a sacarle provecho Si se casas en esta zona ¡Me vendes cara el agua! En la laguna hay cuerpos de pájaros muertos ¡Me voy a negro! Y nacen hijos de formes y enfermos ¿Quién está a cargo de velar y de cuidar? ¡Nuestra patética, política y ambiental! ¡Quién! ¡Nuestra patética, política y ambiental! Para siempre regresar, siempre al mismo lugar Listo para ir a ningún lugar Estoy listo para ir a ningún lugar Preparado para fracasar Diseñado para fracasar ¡Hey! Me educaron mal Me educaron mal No me puedo dar el lujo de enfermar ¡Estoy cagando! Es peligroso ir a un hospital La justicia no me va a escuchar No me va a escuchar Porque yo no tengo nada Porque solo sirvo para estorbar Estoy listo para ir a ningún lugar Estoy listo para ir a ningún lugar Estoy listo para ir a ningún lugar ¡Nengún lugar! ¡Nengún lugar! ¡Nengún lugar! ¡Nengún lugar! No es bueno, tampoco es tan malo Si quiero muero, si quiero me paro Es así como me educaron, como me prepararon y estoy listo, 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 listo Estoy listo para ir a ningún lugar Estoy listo para ir a ningún lugar Quiero saber qué hace con tu mano derecha, donde la está metiendo el hombre de la izquierda Quiero saber qué hace con la mano izquierda, donde la mete el hombre de la derecha ¿Qué hacen esas manos negras? Todos sabemos No lo llaman robar Lo llaman tradición Si los dejas de vigilar Si te descuidas un segundo Pepito paga doble Cagas de este X mundo Es algo tan normal Es tan tradicional ¿Qué hacen de derecha? Con tu mano izquierda Que hacen de la izquierda Con tu mano derecha No lo llaman robar Lo llaman tradición Es un asunto familiar Es cosa de poder Te cubren las espaldas Para que tú no veas Cómo se corta el pastel Cortemos por los manos Cortemosle la mano Te marcaron con tortura Mucho más de quince años Te juliaron con terror Te asustaron y patearon En la gloria ultraderecha Con la vida Cómo se leí ¿Cuál será la próxima? Policia secreta Ahora quien torturará Policia secreta Ahora quien me joderá Policia secreta Ahora quien controlará Policia secreta ¿Y cuál será la próxima? ¿Y cuál será la próxima? Policia secreta ¿Cuál será la próxima? Policia Secreta, ahora quien me joderá Policia Secreta, ahora quien controlará Policia Secreta ¿Cuál será la próxima? Policia Secreta, ahora quien te joderá Policia Secreta, ahora quien controlará Policia Secreta, ahora quien torturará Policia Secreta ¡Sí! ¡Sí! Siempre existen organismos de puta seguridad Siempre abiertas cárceles, los no deseados guardarán Nuevamente los gobiernos a los hombres a cacer Y cual será la próxima Policia secreta Ahora quien torturará Policia secreta Ahora quien controlará Policia secreta Ahora quien me joderá Policia secreta Y cual será la próxima Policia secreta Ahora quien controlará Policia secreta Ahora quien torturará Policia secreta Ahora quien se joderá Policia secreta ¡Sí! Estoy llamando y nadie me contesta Sigo llamando y no tengo respuesta No escucho ni mi eco, a nadie le interesa Nadie responde al otro lado de la línea muerta Yo ya no espero nada más Voy a lanzarla y me quedo pegado Yo ya no pido nada más Mirando al cuadro de la vida que pisaron Ya no hay colores, se están borrando Es la desilusión que se está apoderando De la imagen detenida De esta vida que nunca dije que fuera mía Estoy llamando y nadie me contesta Sigo llamando y no tengo respuesta No suelo caminar, no suelo respirar Hasta el ingesto Parece que están duros ¿Qué van a hacer cuando se caiga el sistema? ¿Van a llorar cuando les calle el sistema? Van a perder el rumbo todas las ovejas Van a rezarle a una estampa sin cabeza Voy a lanzarla y me quedo pegado Mirando al cuadro de la vida que pintaron Ya no hay colores, se están borrando Es la desilusión que se está apoderando De esta imagen detenida De esta vida que nunca quise que fuera mía De esta imagen detenida De esta vida De esta vida No te pudieron agarrar Y te vas yendo sin pagar ¿Cuántos mataste a cuántos robaste? ¿Cuántos tuvieron que abandonar? ¿Cuántos dejaste debajo de la mesa? ¿Cuántos quedaron sin respirar? ¿Cuánto miedo nos regalaste? Ahora te vas Te vas sin pagar Te vas riendo Te vas fingiendo Te estás haciendo el perro enfermo Te estás volando Te estás corriendo Te vas yendo sin pagar ¿Y a quién le vamos a cobrar? Si la mentira es institucional Nada hay que hacer Si la justicia Es la puta ley que puede pagar Nos quedamos fríos mirando ¿Cómo te vas y nos sigues cagando? Con tu gente Indecente Que te sigue Que te defiende ¿Y qué pasó con el honor militar? No sé ¿Y qué pasó con el amor a la bandera? No sé ¿Y qué pasó con el valiente soldado? No sé Se escondió Detrás de un abogado El abogado ¡El diablo! Te vas riendo Te vas fingiendo Te estás haciendo el perro enfermo Te estás volando Te estás corriendo Te vas yendo sin pagar Te vas yendo sin pagar Nadie te puede tocar Te vas yendo sin pagar Te estás haciendo el perro muerto Los niños rompen todo Ya no creen en nada Los niños están locos Los niños tienen rabia La semilla germinó Ahora está descontrolada Fue la falta de amor Que levantó esta muralla Los niños rompen todo Ya no creen en nada Los niños rompen todo Los niños tienen rabia La falta de afecto Tuvo un macabro efecto La carencia de amor Transformó a tu engendro No hay comunicación Tus hijos no te hablan No hay comunicación Ya no te creen en nada La falta de amor Quiero la disfusión Los niños sin ilusión Que ya no están en nada Y suenan las alarmas Las puertas bien cerradas Las puertas bien cerradas Escondan la cabeza La vieja exagerada Los niños tienen rabia La calle está tomada La vieja está callada Los niños no se callan Los niños no se callan Si me haces tan bien Eres lo mejor que me pudo pasar Eres lo mejor que me pudo pasar ¿Qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando me quieras cambiar? Dime tú ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando quieras que me detenga? Mi corazón es una bomba de tiempo Mi corazón es una bomba de tiempo Cuando promesas se empiece a alejar De mi vida Cuando la magia se vaya apagando En mi vida Yo quiero ver tu lado De tu cara escondida Y que el amor muestre su lado siniestro El posesivo El egoísta Y que el amor muestre su lado siniestro El posesivo El egoísta ¿Qué va a pasar cuando me quieras cambiar? ¿Qué va a pasar cuando quieras que me detenga? Eres tan buena Tan comprensiva Eres tan poderosa como una estrella Ten cuidado que a la bruja yo las quemo En una hoguera En mi cocina Ten cuidado que a la bruja yo las quemo En mi cocina Mi corazón es una bomba de tiempo Mi corazón es una bomba de tiempo Desaprendida Mi corazón es una bomba de tiempo Desaprendida ¡Pero! 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 Gracias.